Para simplificar primero vemos si es que estos dos números se puede dividir de forma exacta entre 2 para el cual la regla es que termina en cifra par. Como si terminan en cifra par entonces a cada uno entre 2. Arriba 50 entre 2 es 25 y abajo 16 entre 2 es 8. Ya no se puede entre 2 verdad porque acá arriba ya no termina en par. Entre 3 tampoco, por ejemplo acá el 8 no se puede entre 3. Es más, este 8 entre el único número que se puede dividir de forma exacta es entre este 2 pero como el de arriba justo entre ese 2 no se puede, ahí acaba. Respuesta 25 octavos.